Música 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 Buenas noches, muchas gracias por ser por vos. Esto es un juego dedicado al amor universal y a la diversidad. Muchas gracias a todos. Esperamos seguir encontrándolos en Futuro Shows. Muchas gracias. Alejandro Gerard. Sube la palma de mi lengua y del himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta y la injusticia de mi amor. Sube la palma de mi lengua y del himno de mi lengua y del himno de mi lengua. Sube la palma de mi lengua y del himno de mi lengua y del himno de mi lengua y del himno de mi lengua. Sube la palma de mi lengua y del himno de mi lengua y del himno de mi lengua. Sube la palma de mi lengua y del himno de mi lengua y del himno de mi lengua y del himno de mi lengua. Sube la palma de mi lengua y del himno de mi lengua y del himno de mi lengua. oh no 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 Oh, 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 oh. La es la poetisa. Oh, 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 oh. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!